¿Qué es el lugar de las humanidades? En la Universidad de Chile y en general, en un momento histórico que da claras muestras de no llevarse bien con esta cuestión tan amplia de las humanidades. Ante la misma pregunta por las humanidades, no es poco común advertir hoy en día un cierto tono pesimista que surge de la constatación de una suerte de pérdida general, de relevancia histórica, de eso que llamamos precisamente disciplinas humanistas. El porqué de esta supuesta pérdida no es del todo claro, aunque abundan los diagnósticos que hablan de una predominancia del modelo técnico-gerencial en la misma administración de la universidad contemporánea. Cuando no, de una crisis del aparato categorial mismo que definió la división del trabajo en la universidad moderna y que le asignó a las humanidades un determinado rol o una determinada tarea. En concreto, ya sea como efecto de la llamada globalización neoliberal o como resultado de un agotamiento hermenéutico, lo cierto es que las humanidades parecieran atravesar una situación delicada, a la deriva y sujeta a operaciones que ocurren a espaldas del interés público y, como diría Kant, del mismo interés de la razón como uso público moderno de la facultad de discernir. Para el que la misma universidad no lo olvidemos y las humanidades en particular cumplían una función garantista, ¿no? Le competía a las humanidades y a la filosofía en particular como facultad menor el garantizar, ¿cierto?, el uso público de la razón, ¿cierto? De tal forma que ya en ese momento sabemos que la universidad estaba plegada a la configuración racional del pacto social. Cuando recibí la invitación por parte de Rodrigo Carmi me encontraba viajando de vuelta desde Rancagua, Santiago. Un viaje que realizo de manera más o menos regular cada vez que vengo a Chile, pues allá vive mi familia política. Venía sentado del lado de la ventana y tratando de contemplar el paisaje, cada vez más poblado, de nuevas construcciones y conurbaciones. Afortunadamente, a través del marco de la ventana todavía se podían ver algunos cerros y quebradas despoblados, los que en medio de tanta construcción producían un contraste interesante. Se trataba, si ustedes quieren, de una juxtaposición entre la proliferación de construcciones humanas y lo no humano, que mediante la imagen enmarcada en la ventana prometía un acceso a un tiempo u otro que el tiempo en el que pululan los hombres y las mujeres, sus trabajos y sus días. No se me escapa, por supuesto, que ese acceso a lo intocado por el hombre es ilusorio, pues solo es posible ya siempre desde el enmarcamiento de la mirada, enmarcamiento cuyo soporte es, en este caso en particular, la ventana del bus. Sin embargo, la fuerza del contraste me permitió pensar la relación entre humanidades y gnomos de la Tierra, en el sentido en que Carl Schmitt le da este término. De una u otra forma, el gnomos de la Tierra, que corresponde a la ley de las naciones modernas y que se ha visto alterado por la reciente mutación global de la soberanía y por la constitución de un capitalismo sin fronteras, no es otra cosa que una expresión geopolítica de la imperialidad del poder que no puede sino operar como subsunción del espacio, del paisaje o de la naturaleza, si ustedes prefieren, en la razón imperial. Y le constituye el gnomos, el siempre ser un gnomos colonizador, que subsume el afuera. Esta subsunción, Marx la solía explicar apelando al modelo metabólico del trabajo como actividad destructivo-productiva, que expresaba el infinito proceso de humanización de la naturaleza, es decir, el proceso de recolección o de interiorización productiva de lo que aparecía fuera de la historia humana. Así, las imágenes de un territorio despoblado, pre- o incluso, podría uno pensar, pos-histórico, me permitían especular en la posibilidad de una relación con el mundo no mediada por la imperialidad y el productivismo. Es decir, una relación más allá del modelo imperial que organizó tanto las lógicas del poder y la soberanía como la universidad y su función en el moderno contrato social. Le constituye a la universidad no sólo el de traducir las lenguas madres en una lengua universal, sino a la vez también el de producir las condiciones de posibilidad de su configuración, como configuración hegemónica soberana en el mundo. Es decir, la universidad está permanentemente plegada al problema de la soberanía y también a medida en que de la universidad se espera legitimación. Mi pregunta en este caso no es sólo por ese casi posible pasaje pos-histórico en el que la catástrofe de la historia misma pierde incluso su registro dramático, sino que me interesa pensar la posibilidad de una universidad y de unas humanidades más allá de la razón imperial y su economía nómica y soberana. En efecto, ¿cómo pensamos unas humanidades desujetadas del discurso de la soberanía? Esto es, del discurso del sujeto, del sentido, de la función, de la razón, de la implementación, de la praxis, de la práctica, etc. Y por tanto, unas humanidades débiles cuya potencialidad no quede cifrada en la economía del poder, de la acción, de la realización, del plan, etc. Debo confesar que, a pesar de que el viaje desde Rancagua es cada vez más corto, no me pasé la hora y cuarto mirando por la ventana, pues más allá de unos cuantos cerros y quebradas, cerros y quebradas muy tematizados, por otra parte, por la poesía chilena, el resto es la frenética repetición de bodegas, casinos, caceríos, puentes y caminos. Alterné esas visiones paisajísticas con la lectura de un pequeño opúsculo de Emil Durkheim, titulado Hobbes, entre líneas, y que corresponde a unos apuntes de clase de Durkheim conservados por su sobrino, el eminente antropólogo francés Marcel Mauss. El opúsculo, dedicado al decide, escrito por Hobbes, es de unas 75 páginas. Es bastante relevante porque para esa fecha, la fecha en que Durkheim da este curso, que es 1895, el francés ya había escrito el grueso de sus obras más importantes, en particular, la división del trabajo social, en el que se aprecia por primera vez, y de manera sistemática, una interrogación sobre la configuración del orden social que renuncia a explicaciones deterministas y metafísicas. En efecto, Durkheim piensa la constitución del orden de las sociedades modernas, aquellas surgidas del horizonte revolucionario de la Ilustración, de una manera, podríamos decir, inmanente, inmanente. Esto es, sin apelar a criterios teológicos, naturalistas o incluso climáticos. En ese tiempo abundaban las explicaciones que recurrían al carácter climático como determinante del carácter nacional, por ejemplo. Esa es realmente la singularidad de su propuesta, es decir, la fundación de una disciplina, la sociología, pero la sociología entendida como ciencia humana, no como ciencia social. Esto antes de la apropiación euroamericana, de lo que fue la reflexión de las ciencias humanas europeas. Entendida como ciencia humana, que buscaba explicar los fenómenos sociales apelando a la capacidad auto-instituyente, a la capacidad normativa de las sociedades. No extraña entonces que Durkheim haya emprendido una lectura sistemática del contractualismo clásico, particularmente de Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Luke y muchos otros, intentando encontrar en ellos los antecedentes de un tipo de pensamiento institucional, o un pensamiento institucional, que se distanciaba de las doctrinas escolásticas sobre la determinación de las almas, sobre el bien y sobre la naturaleza humana. O sea, la gran invención del contractualismo de este periodo, del primer contractualismo, es la de pensar una teoría del pacto social y de las instituciones que ya no respondía a los argumentos naturistas, deterministas, teológico, político, etc. Independientemente de que después podamos criticar todavía remanentes teológico-político en el individualismo posesivo, del contractualismo clásico, etc. En concreto, en la medida en que Hobbes explica el pacto social a partir de una física de las pasiones y no como efecto de la voluntad divina del soberano, inaugura, con esa explicación, una reflexión sobre el estatuto del pacto social, de la ley y de su performatividad en la que todavía hoy estamos domiciliados. De una u otra forma, la invención contractualista del siglo XVI y XVII es la de entender la ley como una performatividad artificiosa que nos ayuda a vivir el abandono de Dios. Y es esto, precisamente, lo que le interesa a Durgen. Quien habita una sociedad, la de él, la propia, la de Durgen, que es la sociedad francesa del siglo XIX. La misma sociedad que, habiendo hecho las experiencias de la revolución y de la famosa comuna, habiendo sobrevivido a las drásticas medidas napoleónicas y al fracaso del segundo imperio, derrotado en México, y a las brutales reformas urbanas de Haussmann y la emergencia de una política antemotines propiamente securitaria y moderna, parecía todavía estar siempre a punto de estallar. Una sociedad que estaba siempre, a pesar de todo, a punto de estallar. Lo que a mí me interesa de Durgen, para ir directo al problema en cuestión hoy, es su capacidad para comprender la forma en que los hombres, fruto de su vida colectiva, son capaces de otorgarse leyes para ir regulando su propia convivencia. Ese es el gran descubrimiento durgeniano, por así decirlo. Por supuesto, no es el primero, ¿no? Maquiavelo tendría que ser inscrito inmediatamente en esta línea, pero le corresponde a los hombres el de darse a sí mismos leyes para regular su propia convivencia. Eso es el descubrimiento central, por así decirlo. Esa capacidad distintiva, que ya no se puede explicar según una antropología hipotética del primer contractualismo, una antropología que ya fue desplazada por las reflexiones kantianas sobre el imperativo categórico, etc., no está, por supuesto, ajena, esta misma capacidad, no está ajena, bajo ningún punto de vista, ni a la manipulación ni al poder. Pero lo relevante de esta, comillas, facultad para hacer resonar todavía más la cuestión kantiana, ya vemosla así, de auto-instituir un orden respecto del cual las normas y leyes que los hombres se dan no son sino el producto de un momento instituyente, momento artificioso, que no hace sino suplementar las lógicas del gnomos con la proposición protésica de una segunda naturaleza, y ustedes resonan aquí en el debate platónico respecto del gnomos y fisis y todo lo demás, ¿no? Una naturaleza artificial, pero no falsa, una segunda naturaleza artificial, pero no falsa, en la que descansa el contrato social tácito, el contrato social ya siempre previamente firmado, ya mucho antes de la ley y de la constitución. Ese es el lugar al que nos lleva Durgen a pensar, en la medida en que piensa históricamente la constitución del orden de las sociedades. ¿Por qué me interesa esto? Para ir directo al grano. Porque lo que Durgen lee en Hobbes y en Rousseau, y lo que él mismo propone en su propia coyuntura histórica, no es sino la posibilidad auto-instituyente como facultad humana para darse, de manera inmanente o indeterminada, un orden social. Frente al fárrago de los acontecimientos, frente a la anarquía de las fuerzas, Durgen postula una normatividad emergente, no desde la voluntad individual y racional de cada uno, el rational choice, por ejemplo, del neoliberalismo, del liberalismo clásico, sino del común de la vida colectiva. Es decir, en Durgen hay la prioridad ontológica del común sobre la construcción contractualista del individualismo posesivo. Y quiero enfatizar este punto en su pensamiento, porque lo que las sociologías normativas del siglo XX han hecho con su nombre es convertirlo en una firma de muerto. Esto es en una referencia central para teorías del control social y del disciplinamiento de claro carácter conservador, sin atender al núcleo radicalmente instituyente del pensamiento durgeniano. No es ocasión entonces que, ya sea vía la sociología de la acción social a la Turain, que tanto impacto tuvo en la sociología latinoamericana, o mediante una floja reflexión sobre las conductas desviadas y la anomia a la Tironi, si recuerdan ese nombre, Durgen haya ingresado en el corazón de nuestro proceso transicional como el viejo sabio francés que, asustado frente a los gritos de la plebe, se disponía a aceitar los mecanismos del orden y del control social. Gran error, me atrevo a decirlo acá, porque nuestra transición ameritaba precisamente una lectura radical del pensamiento instituyente que le diera las herramientas para pensar su propia democratización más allá del marco jurídico normativo de la dictadura militar. Una vez que, en vez de habernos dado como tarea la posibilidad de una nueva normatividad constituyente, dejamos la constitución de Pinochet inalterada y nos dimos en cambio lo que, en ese mismo tiempo, José Joaquín Brunner denominó como un nuevo contrato social entre el Estado, el sector privado y las universidades. Es precisamente este no tan nuevo, nuevo contrato social, el que selló el destino de las universidades públicas en el país y el que nos permite comprender la creciente tecnificación evaluativa y la reducción instrumental de las competencias universitarias según una falsa representación, no sólo de las humanidades, sino incluso de las mal llamadas ciencias exactas. No olvidemos que la llamada así ciencia económica complementa a la sociología, a la sociología ya reducida técnicamente como transitología, para constituir los discursos matrices de los que se piensa Chile oficialmente en los años 90. Es decir, desde ámbitos míticamente convertidos en objetivos y científicos, la economía y la sociología, se piensa un país, pero un país precisamente que está limitado por estos discursos articulados en torno a un núcleo decididamente especulativo, metafísico o ahistórico. El corazón de las ciencias sociales, de la sociología y la economía, es precisamente este corazón especulativo, metafísico y sobre todo ahistórico. Sin ir más lejos, la serie de intervenciones recientes de Alejandra Bottinelli y Rodrigo Carmi bajo el título general La cuestión de las humanidades para una democratización de la investigación en Chile, que han aparecido en las páginas del mostrador, no hacen sino esclarecer, esclarecer las actuales consecuencias que ese famoso nuevo contrato social de Brunner supuso para Chile, en el marco de una tibia transición a la democracia que hipotecó las facultades instituyentes y autonormativas de los movimientos sociales y políticos, perpetuando el marco pinochetista como garante de una neutralización radical de la democracia. Vuelvo a mirar por la ventana del bus y creo entonces comprender la famosa frase de Nietzsche, el desierto está creciendo, esta frase que aparece en la última parte decía Blu Zaratustra, ¿no? Pienso en efecto que el desierto nihilista que crece no es el territorio despoblado o poshistórico, sino la desertificación nómica, producto de una confusión entre lo que Heidegger tematiza como un construir desapegado de la cuestión misma del habitar. Esto es un construir irreflexivo que coloniza al mundo, subsumiendo todo según una lógica productivista y devastadora que amenaza hoy con dejarnos sin afuera, sin mundo, sin vida. De una u otra forma, la lógica nómica de la colonización y de la construcción sin la pregunta por el habitar, que igual a la lógica de la producción universitaria como producción industrial, del paper, de la acreditación, del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Desventurado aquel que codija un desierto en su interior, complementa Nietzsche, pues éste codija el nihilismo en su forma más desatada. ¿No es esto acaso lo que el nuevo contrato social implicó para la universidad y para las humanidades en el país? ¿No fue mediante este contrato que se garantizó el ingreso de los intereses empresariales y financieros a una universidad y a la misma orientación curricular de la educación superior en el país, cuestión notoria si uno simplemente analiza la serie de reformas de ajuste que vienen después de la ley Brunner? En otras palabras, ¿no es este famoso Plan Brunner, pariente cercano del infame Plan Bolonia, el que festejando la buena nueva de la modernidad heterogénea y globalizada, inauguraba el declive radical de la universidad nacional y de las humanidades, no como un saber, sino como una forma de interrumpir la demanda del mercado? Y lo que me interesa pensar ahí no es la humanidad como una forma de saber pintorescamente alternativa al saber de la ciencia, sino la humanidad como una forma de vida, dicen ustedes con Alejandra, ¿no? Como una interrupción de esta demanda, ¿cierto? De esta demanda imperial, ¿no? Que es la demanda de productividad. La tesis desde las que arrancan las intervenciones críticas sobre la universidad y humanidades, y que Carmi ha sistematizado recientemente en una entrevista que tuvo aquí mismo, ¿no? Es que la transición chilena no solo fue tibia o limitada, inscrita en el marco constitucional de la dictadura, sino que además habría que pensar su carácter superestructural o, si ustedes quieren, nominal. Porque más allá de los cambios formales, no solo no hemos asistido realmente a un proceso instituyente y autogenerativo en términos de normas e instituciones adecuadas para nuestra sociedad, sino que después de la destrucción dictatorial del horizonte cultural y simbólico asociado con la vida republicana previa al golpe, nunca más hemos logrado reconstruir dicho horizonte. En otras palabras, la reconstitución de una hegemonía progresista o democrática en el periodo postdictatorial estaría en permanente falta. Porque en vez de la constitución de un universo simbólico cultural adecuado para la democracia que queremos, lo que obtuvimos fue un nuevo contrato social, es decir, privatización de la educación en todo el sentido que esta palabra tiene. No se trata solo de transferencia de recursos públicos a recursos privados, sino privatización en el sentido ontológico de una destrucción del común y farandulización de la vida pública. Es decir, que mantufo reemplazada por morante con compañía, por ponerle un término más... Por supuesto, ya Pierpaolo Pasolini nos advertía a mediados de los años 60 sobre la emergencia de una mutación antropológica asociada con el neofascismo en la post-segunda guerra europea, mutación gatillada por la reorientación de la educación según el etos burguesa y competitivo de ese tiempo y por la creciente importancia de la televisión y del espectáculo en la vida pública. Lo mismo nos decían de Bohr y los situacionistas a propósito del espectáculo y las nuevas operaciones del poder. E incluso acá en Chile, la temprana intervención de Willy Tai a los fines de los años 90 apuntaba a las verdaderas dimensiones de la transición como pasaje a la globalización y como fin de la idea moderna de universidad. Nada de esto es nuevo en el sentido en que todo esto ha sido ya debidamente problematizado y pensado por muchas personas de manera muy importante. O sea, hay mucho trabajo hecho, trabajo imprescindible. Pero ya ven ustedes que estamos como estamos. Quizá porque el verdadero efecto de esta mutación y de esta transición hacia el nihilismo global y su nomos planetario radique no sólo en la desactivación del universo hegemónico, progresista, sino en la desactivación de la misma hegemonía como modelo ilustrado de organización del poder en las sociedades modernas. Si esto último es pensable, entonces el sentido, la tarea o el papel de las humanidades ya no puede ser sólo el de competir con la farándula y el espectáculo en la constitución y en la educación y aquí tengo una sospecha ranceriana con esta palabra, de lo público. Tarea para la que el cine y la televisión parecen tener ventajas. Quizá nuestro trabajo consiste en mirar por la ventana del bus para imaginar una relación con el mundo no mediada por la razón imperial y sus lógicas colonizadoras. Quizá nuestro trabajo consiste en albergar un desierto, pero no al modo de una renuncia nihilista, sino al modo de una pregunta por los límites de la universidad y su función hegemónica y soberana para hacer posible un pensamiento más allá no sólo del sujeto y del productivismo, sino de la misma organización antropocéntrica de las formas de vida que pueblan el mundo. Si ustedes quieren, no se trata sólo de disputar la hegemonía cultural, sino de problematizar la misma hegemonía como forma de entender la política ya siempre alimentada por las lógicas de la competencia y de la voluntad de poder, poniendo en cuestión la tradición de las llamadas dos culturas, la cultura de la esencia del espíritu y la cultura de la esencia de la naturaleza, y su jerarquización curricular, asumiendo que la pregunta por el viviente es una de las preguntas fundamentales en una época que nos amenaza con la devastación total. Lo dejo hasta acá, mientras entro a Santiago por Avenida General Velázquez, ya no miro la ventana, aunque levanto la cabeza y vuelvo a mirar, y me asombro de que el liceo metropolitano en el que hace tantos años estudié ya no exista. En su lugar hay una serie de edificios enormes que prometen una vida ultramoderna, mientras en las calles se acumula la basura gracias al sobrepoblamiento de lo que solía ser un barrio estudiantil. Muchas gracias. Yo estoy esencialmente de acuerdo contigo, quizás la palabra margen no sea de mi preferida porque establece una dialéctica bastante compleja con la idea de centro y todavía restituye la lógica hegemónica pero estoy de acuerdo en el sentido en que no se trata de recuperar las humanidades como si éstas hubiesen sido siempre el horizonte salvífico de lo humano, al contrario, la humanidad cumplió una función imperial constitutiva de la tradición occidental, esto lo sabemos por distintas genealogías críticas no es necesario Foucault podemos ir a Said como Said diagnostica la emergencia de los saberes sobre Oriente a partir de la configuración de un rol que se le asigna a la lingüística a la literatura, etc. Es decir, totalmente de acuerdo contigo. No hay que pensar la humanidad como ese horizonte no problemático sino que hay que hacerse cargo de la crítica que las mismas humanidades han recibido al interior del pensamiento occidental. Es imposible recuperar la humanidad sin la crítica del humanismo, la crítica radical del humanismo. Eso sería, ahí estaríamos totalmente de acuerdo, ¿no? No sé si han perdido centralidad respecto a la performance imperial o simplemente han desplazado esa importancia, ¿no? Fíjate que es curioso porque en términos del debate propiamente humanista contemporáneo, ¿cierto? La emergencia de los llamados estudios postcoloriales por ejemplo, de la testimonialidad de los estudios culturales, todas estas emergencias en principio fueron críticas radicales del canon humanista tradicional, ¿cierto? Y el canon humanista tradicional es lo que estás diagnosticando como aquella complicidad con el poder imperial, ¿no? Es decir, mientras que los norteamericanos devastaban Vietnam, enseñaban los clásicos de la literatura occidental en sus aulas de clase, ¿no? Entonces la emergencia en los años 70, 80, de todos estos paradigmas de estudios culturales, estudios postcoloniales, etc., puso en cuestión radicalmente el canon, ¿cierto? universitario clásico, puso en cuestión de tradiciones de los clásicos, de lo mejor que ha sido leído y pensado en la historia occidente, como se dice en la tradición americana e inglesa, ¿no? Y sin embargo, la universidad fue lo suficientemente hábil para contener esa irrupción y transformarla en un currículo neoliberal flexible que también pierda densidad respecto de la crítica de las humanidades. Es decir, también fue lo suficientemente hábil para traducir todas estas irrupciones a formas de neohumanismo, ¿cierto? Identitario. Entonces, claro, el problema está ahí. Entonces, para nosotros preguntarnos por qué es la humanidad no es ingenuamente recuperar las humanidades clásicas como el Golden Age de la Universidad Chilena, sino recuperar la capacidad de problematización de ellas. Y a la vez, cuando decimos que queremos superar las dos culturas, queremos superar también la imagen maniquia de las disciplinas y ciencias que no son o que no pertenecen a las humanidades, porque todo eso es falso. Es falso en el sentido en que todo eso está ya plegado a la lógica productivista, ¿cierto? del capital. Y entonces, de lo que se trata es de superar esas dos culturas. A mí me parece, por ejemplo, que la emergencia hoy en día de las ontologías orientadas a los tietos responden a esta necesidad de superar las dos culturas y las reinstituyen a la vez. Es muy problemático. No es casual que el último seminario publicado de Derrida, ¿cierto? La Villa Mort, sea un cuestionamiento que trasciende la diferencia entre filosofía y ciencia exacta. Sea una pregunta por el viviente y sea una pregunta que parte por cuestiones tan centrales como, por ejemplo, nuestra representación del hombre como animal político. La misma pregunta que es la pregunta constitutiva por uno de los ejes que articula principalmente la metafísica occidental ya desde el momento platónico-aristotélico está delante es una pregunta que también le compete por así decirlo a la biología o a la ciencia biología. Entonces, hay que abandonar esta idea de división del trabajo moderna porque necesitamos ir más allá. Por tanto, estoy de acuerdo contigo. se trata de cuestionar la capacidad problematizadora de las humanidades ¿cierto? Porque sí existen las propias humanidades su propia crítica por así decirlo. Y por otro lado estar abierto a esta nueva cuestión. Hay gente, por ejemplo, muy inteligente hoy en día haciendo fenomenología de las plantas. Y me parece impresionante. Yo siempre veía a mi mamá cantándole las plantas no sabía que ella ya intuía el fin de la universidad. Ella era más sabia sabía que igual íbamos a terminar todo ahí, digamos. Sí, claro. Estaba pensando en Dona Haraway ¿no hay? Por ejemplo, ¿sabes? ¿sabes? Fundamental Dona Haraway porque no solo rompe con toda la... Es muy importante esto porque la universidad norteamericana es extraordinariamente eficiente en la neutralización del potencial crítico de los saberes. Esa eficiencia consiste en que es posible habitar la universidad norteamericana como un experto sin relevancia pública. En Estados Unidos los profesores no son intelectuales públicos ¿cierto? Sino que son expertos. Y realmente los verdaderos intelectuales públicos en Estados Unidos que son pocos son algunos personajes que logran trascender la frontera del libro académico como libro privado y por supuesto los literatos el ensayo y la literatura misma. La literatura americana es muy importante porque siempre es un ensayo nacional es un ensayo sobre la cuestión del poder por la ciencia. Pero la universidad es muy eficiente es tan eficiente que desactiva y compartimentaliza los saberes al punto entonces que uno puede ser radicalmente feminista y no darse por enterado respecto al problema ecológico o uno puede ser radicalmente marxista y no tener nada que decir respecto al problema de las identidades sexuales y de las luchas políticas relativas al problema de las minorías sexuales. Entonces efectivamente lo que significa Haragüey en un momento muy temprano que es fines de los 80 es que ella rompe con esa compartimentalización y entonces vuelca hacia lo público una serie de cuestionamientos que son ya literalmente más que disciplinarios. Yo creo que el camino es volver a ese tipo de cuestionamientos no a encerrarse en los lenguajes técnicos disciplinarios sino en abrirse a esas cosas. Me parece central entender qué significaron esos debates fundamentales para nosotros hoy en día. Efectivamente la universidad norteamericana no tiene espíritu por así decirlo si lo decimos de manera brutal en el sentido en que no está regida por las demandas o por las quejas del espíritu frente a la razón práctica por así decirlo. Por tanto no le hace mella ni la fenología ni la hermenéutica porque está constituida desde siempre por un plegamiento acrítico con respecto a la lógica posicional del gobierno norteamericano. No es otra cosa sino esto lo que explica el hecho de que sea en la universidad norteamericana donde las ciencias humanas se conviertan en ciencias sociales. Quiero decir no es sino ahí donde se normativizan y sistematizan los saberes sobre lo social y se convierten en teorías de la modernización de la ingeniería social de la intervención etc. pero hay algo que es muy importante en todo esto y es que esta reacción conservadora que tú hablas que pertenece a la resistencia al mundo técnico que uno incluso puede todavía encontrar en el Heidegger tecnofobo o en el Hürsel de la crisis de la ciencia europea etc. esa reacción conservadora frente al avance de la técnica por así decirlo tiene un elemento absolutamente complicado y es la cuestión idiosincrática de la lengua alemana como una lengua virtual y virtuosa en términos de que es la única que captura las ondas profundas greco-romanas del espíritu. En ese sentido la publicación reciente de Kessler 3 la tercera entrega de las cuatro de Derrida sobre Heidegger es fundamental está en proceso traducional español es fundamental porque lo que cuestiona Derrida ahí es la forma en que Heidegger lee la poesía de Tork como la gran heredera de una tradición propiamente alemana ya que es en la lengua alemana donde el espíritu conserva su pureza incontaminada respecto a la mundanidad cierto brutal de la técnica yo creo que Heidegger es mucho más complejo que Herder en ese sentido no cae en la ingenuidad de pensar en el privilegio casi ontológico de la lengua alemana pero es un tema central porque lo que está puesto en cuestión es precisamente lo que llamaríamos un copumpolitanismo limitado por la espiritualidad alemana como rectora de un concepto de humanidad europea que se expande a través de la razón imperial entonces contra eso ¿qué pensar? a eso es lo que yo le llamo cosmopolitanismo sucio un cosmopolitanismo deslenguado o trizado en lenguas que no son lógicas en el sentido de el lobo reducido de la racionalidad europea que todavía en Husser ¿cierto? divide el mundo entre pueblos predispuestos a la ciencia y pueblos que no tienen predisposición a la ciencia ¿no? y se hace fundamental hoy en día precisamente porque hoy en día convivimos no con la recuperación de un espíritu que conserva los privilegios ontológicos de la razón sino con la proliferación de pequeños demonios nacionalistas que marcan la reemergencia de algo así como una especie de neofascismo intensificado en torno a la crisis de la soberanía de la identidad de la territorialidad y del nomos entonces la pregunta por las humanidades hoy en día es también el lugar en el que hay que hacer la pregunta por las transformaciones del fascismo histórico en el neofascismo contemporáneo y lo digo yo sé que esto suena muy grueso porque he tenido una discusión muy fuerte con los politólogos los historiadores de la política respecto a la conveniencia de hablar de neofascismo respecto al mundo contemporáneo ¿no? e insisto en que la palabra fascismo y el exclusivismo en torno al uso de la palabra nazifascismo no tiene que ver con una construcción de la segunda guerra mundial de la guerra fría tiene que ver con la oposición muy intencionada en un momento histórico entre fascismo nazismo o totalitarismo versus democracia que nos ha impedido entre otras cosas entender la mutación histórica del fascismo y por otro lado nos ha impedido entender la mutación fascista de la propia democracia la que sigue siendo pensada como lo verdaderamente opuesto al fascismo y entonces en la medida que seguimos pensando en términos de ese exclusivismo no accedemos al problema del cosmopolitanismo sucio en el fondo para mí para ponerlo entonces en estos términos este tipo de interrogación deberá constituir lo que son nuestro trabajo en las humanidades te das cuenta este tipo de interrogación por supuesto no estoy diciendo que las humanidades tienen que pasar por una formación fuerte en filosofía y dejar de lado otras cosas porque todos vamos a llegar igual a Roma de alguna u otra forma ¿cierto? lo que estoy diciendo es que este tipo de interrogación fueron eminentemente políticas en su momento nunca dejaron de serlo y son esas mismas preguntas las que estamos confrontando hoy en día o sea a mí lo que me interesa del problema del exclusivismo de la lengua alemana o del poema como casa del ser no tiene que ver con denunciar a Heidegger la limitación del pensamiento alemán ni con producir papers de filosofía al respecto me interesa porque de una u otra forma es el mismo mecanismo que limita que limita hoy en día la posibilidad de un proceso constituyente universalista y como político fuerte ¿te das cuenta? ahí está la limitación ¿no? de ahí entonces que yo pienso que el papel de las humanidades sea el de un institucionalismo salvaje en el que se produce una práctica performativa que es la de imaginar la ley ¿ah? la ley ¿la ley como qué? como una especie de segunda naturaleza como una especie de artificio potenciador de la misma forma como pensamos el lenguaje y la técnica o sea yo creo estoy por supuesto un poquito de acuerdo con esta con esta pausa que hay que tener aquí ¿no? porque efectivamente además debemos darnos el tiempo de conversar estas cosas ¿no? la primera actitud radical en estos momentos consiste en darnos el tiempo ¿no? o sea yo no tengo respuestas para preguntas que tampoco son preguntas intencionadas por un saber estamos pensando juntos ¿no? y hay que darse el tiempo para eso y efectivamente la financiarización o el predominio del valor cambiar por sobre cualquier otra cosa o lo que podríamos llamar el predominio del principio de equivalencia general ¿cierto? transforma incluso los lugares de denunciación universitario porque lo subsume a lo que podríamos llamar la subsención final ¿cierto? de toda práctica de pensamiento al capital efectivamente ¿no? y estoy muy de acuerdo además de marcar esa diferencia central ¿no? que es que de una u otra forma la acumulación capitalista requirió todo el discurso estatal nacional de la democracia de la movilidad social del ascenso del desarrollo en una coyuntura histórica que ya no es la nuestra es decir el capital no necesita procesos de legitimación externos se autoconstituye en su propia performance y eso desplaza inmediatamente el pacto que constituyó la división del trabajo universitario moderno entonces claro cuando hacemos eso que es lo que tú estás planteando ya no podemos simplemente recuperar la palabra humanidad en general como si ingenuamente nada hubiese cambiado ¿no? porque sin darnos cuenta podríamos precisamente ser los más eficientes trabajadores del aspecto espiritual de la gestión capitalista contemporánea digamos ¿no? de una u otra forma uno podría decir extremando un poco las cosas de manera menos más cínica ¿no? nunca le había ido también a las humanidades como hoy en día digamos ¿no? nunca le había ido también a la humanidad en el sentido de que nunca habríamos tenido tantos fondos tantas becas de posgrado tantas universidades norteamericanas dispuestas a llevarse estudiantes brillantes chilenos peruanos argentinos fondes y fondar etc. nunca como ahora ¿no? y efectivamente eso pasa además porque este cambio desde un momento de la acumulación capitalista con la necesidad de un patrón de legitimación externo al momento actual de auto-legitimación radicaliza incluso todas las condiciones de enunciación al punto de que nos obliga a pensar no solo los currículos los posgrados sino la misma performance crítica como diría como dirías tú mismo ¿no? como una tecnología inmanente en la propia reproducción del capital digamos ¿no? esto va a ser un poquito grueso por cierto ¿no? pero yo creo que de la misma forma en que nosotros pensamos las humanidades pensando su revés crítico históricamente constituido es decir las humanidades no son algo paradisiaco balsámico etc. sino que son un conjunto de tensiones y de batallas permanentes por el sentido ¿no? o sea no podemos leer a los lingüistas o a los filólogos franceses de fin del XIX o sea no hay Renan sin la carta sobre el humanismo digamos ¿no? las dos constituyen igualmente parte de ese background general digamos ¿no? de esa misma forma a mí me da la impresión que hoy en día necesitamos más que nunca lo que aunque suene medio tradicional lo que voy a decir ¿no? necesitamos más que nunca una crítica de los procesos de acumulación capitalista ahora ¿qué significa eso? es el problema porque cuando uno dice crítica a la acumulación de los procesos capitalistas no parece estar diciendo algo demasiado o sabido y en realidad si uno atiende a lo que Willy estaba planteando cada una de las categorías que constituyen esta frase de crítica de la acumulación capitalista ha cambiado radicalmente ha cambiado radicalmente porque la acumulación no es lo que solía ser porque la crítica no es lo que solía ser y porque el capitalismo mismo sigue siendo algo así como un nombre recurrente en el debate ¿no? cuando en rigor uno podría pensar que capitalismo en cuanto nombre no es sino un remanente de la época de la filosofía de la historia que la misma capacidad autorregulativa o axiomática como decía de Iglesias Guantanino del capital destituye todas las configuraciones económicas molares y que por tanto hoy en día pensar en una crítica del capitalismo es tan ingenuo como pensar en una crítica de la nacionalidad o una crítica de la ideología en el sentido en que son críticas que ya están totalmente superadas por la misma transformación fáctica de los procesos sociales contemporáneos entonces cuando yo digo es necesario mantener presente una crítica en la acumulación me refiero a esa mutación histórica de todo el conjunto de instituciones conceptuales o hermenéuticas que articularon la performance intelectual moderna ¿cierto? parece ser una cuestión teórica pero no lo es en absoluto porque me parece que la pregunta es precisamente para qué formamos para qué educamos ¿cierto? o sea ¿cómo podemos pensarnos como educadores saltándonos todo lo que significa la irrupción crítico-radical de Ranciere respecto al problema mismo del iluminismo intelectual digamos su crítica de la filosofía emancipatoria o la destrucción de la pedagogía presenta en Walter Benjamin ¿cómo no podemos? o sea eso pertenece a ese horizonte problemático ¿cierto? en el que estamos habitando pero sí eso pienso también o sea estamos atrapados ahí ¿no? mira por ponerlo exactamente en otro lenguaje la cuestión es la siguiente yo tengo una admiración honesta por el trabajo de Rodrigo y de muchos amigos en Chile por la insistencia en llevar el discurso académico a un escenario público ¿cierto? a un escenario público donde contamos con muy pocos recursos porque además si lo hacemos en términos de otro tipo de análisis la hegemonía neoliberal pasa por el monopolio absoluto en los medios de comunicación el deterioro de la democracia occidental pasa por el monopolio y la privatización de lo público y una mínima historia de la ley de prensa en cualquier país muestra efectivamente esta tendencia de la rodilla entonces ¿qué significa ser intelectual público en esas condiciones? cuando uno de los otros pretende discutir estos temas ya incluso superado los problemas de tiempo y el embrollo conceptual que todo esto implica uno está compitiendo con unas corporaciones que producen serialmente lugares comunes o sea estamos compitiendo con la producción sistemática del cliché ¿cierto? del cliché entonces claro Rodrigo Alejandra las prácticas de las compañeras que han desarrollado el movimiento feminista en Chile en toda su heterogeneidad disputan con la producción monumental del cliché entonces ¿cómo pensar eso? ¿cómo pensar digamos el índice de problematización que hay en estas prácticas versus la masificación de una opinión de Carlos Peña por ejemplo que más allá de sus méritos intelectuales o falta de méritos intelectuales en la medida en que aparece publicado ya es leído inmediatamente por una especie de autorreferencialidad corporativa que asegura la función de un discurso público neutralizado ¿cómo pensamos eso? ¿cuál es el lugar que tenemos? por eso el otro punto de mi presentación era eso es cierto nunca recuperamos la dimensión simbólico cultural de la hegemonía progresista la pregunta es si basta con eso o si incluso ya estamos más allá de la misma lógica hegemónica cultural ¿cierto? es decir si es necesario leerse Heidegger para criticar a Morandé y compañía tal vez precisamente lo que estamos necesitados hacer es pensar toda la institución categorial más allá quiero enfatizar eso la relación entre institución y conceptos porque compete a la humanidad el pensar esta lógica instituyente conceptual esas nuevas formas de imaginación que aunque podrían estar condenadas a caer siempre en la circulación ampliada capital también prometen promesa que no quiero renunciar a la que no quiero renunciar prometen una interrupción una interrupción bajo la figura ya sabemos de la moneda falsa que circula y que permite el intercambio pero no hay cambio de valor hay una escena maravillosa en una de las grandes novelas latinoamericanas hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias hay una escena donde el personaje central Goyo Yik que anda buscando a su mujer y que es ciego se asocia con un un indígena en un pueblo para comprar con 100 pesos 100 litros de agua ardiente y después venderlo en una fiesta entonces para comprar el agua ardiente ellos necesitan caminar 3 horas hacia el lugar llegan cansados a las 5 o 6 de la mañana se levantan están muy cansados hace mucho calor y vuelven con la garrafa de agua ardiente al hombro y la garrafa les cuesta 96 pesos o sea les sobran 4 pesos de los 100 que logran juntar entonces uno se queda con los 4 pesos y el otro se queda con la garrafa y vienen caminando las otras 3 horas de vuelta pero ya es pleno día y el calor es insoportable entonces no aguantan la sed se dice eso acá en Chile no 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 aguantan la sed y se empiezan a a comprar primero se piden fiados pero se habían prometido a sí mismos no fiarse porque negocios de caballeros requieren sacrificio de inversión pero se descubren que uno de los dos tiene los 5 por los 4 pesos restantes entonces comienzan a comprarse con los 4 pesos el aguardiente entonces el que tiene el aguardiente no tiene los 4 pesos el que tiene los 4 pesos compra un poco de aguardiente pero los 4 pesos han pasado a la mano del otro y entonces así pasa la cuestión es que el episodio que es maravilloso termina con los dos tipos presos y con la botella de aguardiente vacía y los dos se miran con sospecha porque los dos piensan que el otro tiene todo el dinero escondido no logran entender el mecanismo hubo círculo como diría Borges al general de Emma Sun uno o dos nombres propios han cambiado pero el delito básicamente sigue siendo el mismo hubo capital hubo intercambio hubo circulación y hubo pago lo que no hubo fue acumulación tal vez eso todo lo que tenemos que vencer en la humanidad no aguantar la sed claro el horizonte que tú abres totalmente pertinente Tronti claro lo conozco muy bien conozco todo el trabajo que hizo Tronti la autonomía operaria y todo lo demás desde la fordización hasta el postfordismo digamos e incluso hasta lo que después se llamó el toyotismo uno tendría que pensar precisamente en las reformas universitarias del plan Bologna y de la ley Brunner o de la transformación latinoamericana del nuevo contrato social como toyotismo más que como fordización extrema digamos ustedes saben la diferencia el toyotismo es flexible y desmonta la máquina del engranaje general es un proceso permanente de tercerización digamos entonces los de Toyota un año publican o sea un año publican un año publican publican auto en China y el otro en México de acuerdo a las ventajas comparativas y a las coyunturas económicas que es lo mismo que pasa con la universidad contemporánea el desmontaje radical de la vieja institución del elefante blanco digamos tiene que ver con eso ¿cierto? y dentro de las dinámicas oposicionales estas prácticas efectivamente casi no contamos con ninguna y el ejemplo me interesa mucho no estoy al tanto de la idea de la deuda pero si hay una reflexión sostenida respecto de la deuda ya no solo de la deuda estudiantil sino de la deuda misma como el eje articulatorio arqueo-teleológicamente constituido que amarra la producción universitaria a la tradición de pensamiento imperial digamos no solamente estoy hablando de Mauricio Lazzarato y la producción del elefante deudado sino que estoy pensando en Werner Hamaker y la lectura que tiene de ese texto maravilloso de Benjamin sobre el capitalismo como religión donde Benjamin ya inmediatamente identificado al capitalismo como la única religión que consiste no en expulgar las penas sino en masificar la culpa porque la palabra culpa y pena además en alemán denotan la configuración absolutamente sacrificial de la temporalidad del capital que es la sacrificibilidad temporal de lo arqueo-teleológico es decir la pregunta por la deuda es la pregunta por la libertad la suspensión de la deuda y en ese sentido claro ahí viene otra conversación que es por el fin de la transferencia el fin de la transferencia el fin de la interpelación y la transferencia y eso el fin de la interpelación el fin de la transferencia y la apuente en cuestión radical del carácter sacrificial de la deuda nos abre hacia una relación con la libertad que ya no es la sacrificialidad del militante tradicional porque suspende la idea de educación como transferencia de conocimiento y entonces nadie emancipa a nadie que sería un presupuesto fundamental nadie emancipa es el presupuesto fundamental de Jacotó por así decirlo que Jacotó ha sido repasado a lo Paulo Freire por una especie de populismo pedagógico lo que está en juego mucho más radical ahí por cierto pero si hay que seguir pensando en ese tipo de cosas no me refiero de que haya que hacer una lectura fundamental del papa frita quemando las boletas de deuda de los estudiantes por ejemplo pero hay efectivamente cosas así ahora no solo en la universidad porque además la pregunta por la humanidad y por todo esto es la pregunta por un espacio de conversación pero no tiene por qué ser un espacio de conversación sobre la humanidad y la universidad solamente tal vez lo que constituye a la humanidad sea la posibilidad de ese espacio de conversación no limitado a sí mismo tal vez es aquí donde la pregunta por la acumulación y por la forma de vida tenga su lugar por excelencia la práctica de la humanidad más allá de todas las críticas que ya hemos hecho sigue exigiendo la generosidad del don y no la estructura sacrificial de la deuda en ese sentido acá es donde hay que pensar el mundo toda la lógica del capitalismo tardío consiste en la producción permanente de la finitud en la capitalización de la finitud digamos esto es fundamental para entender las condiciones de posibilidades de la lectura la capitalización de la finitud es decir las cosas te las venden con fecha de expiración dada digamos es decir uno compra un computador y sabe que en dos años hay que comprar otro etcétera entonces la producción de la novedad es fundamentalmente el tema ahora el que lo hayamos recuperado ese espacio de lo público y no sé si te refieres a esto pero está muy cerca de lo que Marchand llamó el golpe a la lengua el golpe a la lengua es esa articulación del tejido ¿cierto? yo creo que más allá de la necesidad de hacer una destrucción logocéntrica respecto a la restitución del lenguaje y la comunidad cuesta que los poetas en Chile han tratado de hacer toda su vida de ahí que yo trabajo con la poesía como si fuera una especie de logocentrismo sustituto digamos los gritos de Zurita tratando de recuperar la lengua del pueblo pero termina convirtiendo en una nueva teología política o teología poética etcétera pero más allá de eso el problema central de nuevo y ahí estamos totalmente de acuerdo por supuesto respecto a la destrucción de lo público tiene que ver con la absoluta funcionalización ¿cierto? del lenguaje como comunicación es decir la caída absoluta de la lengua en general de la comunicación de los hombres para referir el libro de Elizabeth ¿no? del que hemos estado hablando hace poco con algunos amigos es la condición en la que todavía estamos trabajando absolutamente ¿no? es decir cómo evitar la denigración radical de la lengua en pura comunicación si logramos si logramos atender a esa dimensión entonces el problema de la posverdad no es un problema técnico o un problema periodístico menor el problema de la posverdad tiene que ver estrictamente con la caída absoluta sin pliegue de la lengua en la funcionalidad imperial de la razón contemporánea de la razón colonial contemporánea no es casual digamos que la política constituía de manera no hegemónica es decir a partir del puro espectáculo esté constituida a través de la dimensión performativa del líder como agente de un reality show más que de un político tradicional en el sentido beberiano ¿no? porque lo que está puesto en la escena ahí es la absoluta prescindencia de la comunicabilidad incluso de sentido que constituye la política clásica entonces la oposición entre lengua y comunicación incluso ya ha sido desplazada y tal vez lo que tengamos que pensar sea precisamente en suspender esta demanda clásica y pensar qué significa hoy en día la posverdad en términos imperiales de la imperialidad a mí me parece que ahí es donde no quiero cenar algo así como optimista o un activista denodado etcétera pero me parece que ciertas prácticas de recuperación de lo común conversaciones revistas editoriales jóvenes todas de una u otra forma apuntan este problema ¿no? vuelvo de Argentina y en Argentina es impresionante la efervescencia de producción intelectual joven con editoriales jóvenes y las luchas que tienen que sufrir respecto a los monopolios de las grandes corporaciones editoriales es la punta del iceberg respecto a esta misma discusión pero sí es una dimensión fundamental